Puedo gatear sin parar, puedo odiosos ruidos, exhalar, sean ocho días dormiré. No hay que tardar al repeinar, ni de la cadena te tirar, por eso siempre a todos les diré. Lo de ser bebé es estupendo, todo el día chupándome el pulgar. Me querrán hacer pelir, te exploro si quiero en mi nariz, y el tambor con los gatos puedo yo tocar. De paseo en brazos eructando, o limpio y abrazado, cambiado el pañal, y vestido, besado y más. Mimado cucutras, potitos y cosquillas, una nana vas a huir, con el vive y a dormir.